¿Hay bebés? Yo creo que sí. Siempre va a haber una chica que se realce por su sex appeal. ¿Quién es la bebés? Todas tienen algo. Por algo siguen y por algo están. No hay una. No, mi amor. Cuando estabas vos, había una. I am here. Con respecto a Fátima, que te sigue imitando. Adonaciones. Primer y si me hagan su anota, no podía faltar. Hoy, aquí, ahora, en escenario de la vida. ¿Qué es la mujer al que la raza de la vida? No importa, yo ya regreto con Marina. ¿Te pagan? Obvio. Besito, gracias. Besito, cariño. Me pagan. No cabe duda, que le pagó, está feliz. Me escribió Maxi Cardassi, que para los que no saben, para todo el mundo lo sabe igual, es la persona que la cita a Moria, la prensa de Moria, le maneja contratos, todo. Que está ahora en Carlos Paz, le maneja el peso a Maxi. Me dice que Marina arregló con Moria, que Marina habló con Moria para avisarle que Fátima iba a ser el Moria a la carta, que ya estaba al tanto, Moria, y que le va a pagar. Claro. Por favor, lo aclaremos, porque dice, cuando una persona, un productor, se porta bien, está bueno destacarlo. Pero Fátima, pero tenía otra información, Guati, creo. Guati. Sí, sí, Flor, tenemos mucha información sobre eso. Van a seguir haciéndolo. No lo hacen todos los días, en todas las funciones, a la imitación de Moria. Yo hablé con gente cercana al productor de la obra, a Guillermo Marín, y me dicen que ella está amparada en el derecho personalísimo, en que un imitador puede hacer imitaciones mientras no dañe el honor de las personas a las que imitan, claro, ni la imagen. Y que también Guillermo Marín se va a sentar a hablar con Moria para arreglar también esta cuestión de los derechos. Pero está amparado sobre ese derecho personalísimo que tienen los imitadores. Vos sabés, Flor, que yo... A mí me dice Maxi Cardassi que pagó. ¿Pero paga o no paga? Sí, me dice Maxi Cardassi que sí. El tema es lo que me cuentan a mí. Marín nos avisó a lo de Moria a la carta y ya hizo el arreglo correspondiente y está todo OK. Lo hace como Fátima, pero habla como Moria. ¿A quién paga? Por el público, el público lo pide, qué sé yo. Moria no está enojada, está perfecto porque Marín avisó y ya arregló. Él súper cumple, me dice. Hay que destacarlo. Marín le pagó la imitación pasada y lo que me cuentan a mí es que Fátima no lo hace todas las noches. Es como que hay noches que lo hace y hay noches que no. Pero porque la gente lo pide, ¿cómo es? La gente lo pide y también Polino se lo pide en realidad y la gente como que les despeja los pedidos. Bueno, gente, Polino. No, pero digo, no es que el público lo pide, le dice, hace a Moria. Polino le dice, a ver, hace a Maric Zavalli, hace a Jaina la Torre, hace a Carmen y a Moria. Deben tener un arreglo. Pero lo que dicen es que tienen diferentes días de personas. Deben tener un arreglo. Eso lo hace todos los días el show. Está armado, está perfecto. A mí la mujer de Marín me dijo que lo hacía, me dijo que lo hacía, como que fueron cambiando. Ese bloquecito se nota que está armadito y está muy bien hecho. Y lo deben tener, ya sale con fritas ese bloque. Lo que dice Pampito que es verdad es que acá no se monta. Con Susana se monta, con Mirta se monta y con Moria es solamente Fátima haciendo la voz de Moria. No es Fátima con la peluca ni el vestido que antes lo hacía. Pero entonces, perdón, ¿eh? Pero eso no tiene que ver con que los derechos de ese... Porque viste lo que quedaba en la obra, que ella hacía Moria y hacía todo el bloque de que bajaba la platea, de lo que hacía. ¿Qué era lo que hacía Moria, supuestamente? Pero está la foto de Moria. Hacía un sketch con Moria, ya no lo hace más al sketch. Pero ese sketch no era el que estaba en Argentores por Norberto. Claro, sí. Por eso, eso no puede hacer. Y haciendo, sin estar, digamos, montada de Moria, ¿significa pagarle menos? Es ese derecho que dice Wati. Porque lo que hace Moria, lo que hace Fátima, es hablar bien de Moria, hace un cachito y la gente se ríe y demás. Debe ser menos dinero que si fuese Moria. Evidentemente, si Cardassi dice que Marín arregló... Sí, sí, me dice, Marín me llamó... Yo creo que a la carta lo hacía con Gerardo, porque a Gerardo le fascinaba eso, cuando lo hacía y me parece muy efectivo. Sí. Fue un exitazo impresionante. ¿No? ¿Te acuerdas, Flor? Porque me acuerdo que Gerardo... ¿Te acuerdas que hay un tape de Fátima imitando a mucha gente en un minuto que Gerardo se lo pedía? Bueno, por eso. Ahí nace. Tiene mucho ritmo eso. Sí, ahí nace. Pero lo que pasa es que ella lo hace tan bien. Sí. Sí, me citaron un ejemplo para hacer una comparación con lo que pasa entre Fátima y Moria, que fue el imitador de Messi, que hizo una publicidad muy conocida y que Messi no le pudo reclamar derechos porque se basó en el derecho personalísimo. Y el derecho internacional también lo reconoce a esto. Me hicieron esa comparación. Si Messi no le pudo sacar nada... Pero ese tipo tiene la cara parecida a Messi. En el aire acondicionado. No sé. A ver, no se caracteriza de Messi, sino que él es parecido naturalmente. ¿Me entendés? Sí, claro. ¡Traeme la copa! Está imitándolo. Está haciendo de algo. Por Messi, claro. Claro. Está protegido dentro de ese derecho personalísimo. Me da medio vacío legal, no sé. Y puede que haya todavía... Hay como una cosa, no sé. Lo bueno es que... Están bien asesorados, Flor, ¿eh? Sí, seguramente. Y que compusieron también la relación. Digo, la dejan tranquila a Moria pagándole, que me parece perfecto, porque si alguien te imita, está bien. Me parece que te paguen. Y Fátima lo puede hacer también tranquila, sin toda esta pelea que hubo antes. Habla bien de Marín también. Me parece que Marín la atasca muy bien todos los quilombos a Fátima. Habla bien de Marín. Es un productor que la contiene desde otro lugar, más profesional. Norberto la contiene. Con más espalda. Claro. Con más espalda mediática. Claro, Norberto la contenía como marido. Pero todos estos quilombos por ahí no se los sabía. Esto no abre una ventana... Me parece que Marín la cuida mucho, la tiene como una estrella a Fátima. Esto no abre una ventana para que el resto de los imitados diga, yo también quiero que me paguen. Sí, claro. La Zuller quería. ¿Se acuerdan? La Zuller pidió que Fátima le pague. Es la ventana. Si no la hago hace mil años, dijo. Por eso. O no sé quién dijo. Pero se metió la Zuller también. ¿Y cómo la vieron ustedes? ¿Cómo la vieron a ella? ¿Qué dice la gente? Quiero que me cuenten eso. A mí me parece que Fátima, de verdad, el teatro estaba lleno. La gente la ama. Es discutible. La gente la quiere. Yo siento que Fátima es muy talentosa y le falta dirección. Le falta una persona, un director que la guíe. Que le diga qué hacer. Yo siento que no puede abrir el musical, es una opinión mía, que no puedo abrir el musical con Taylor Swift. Tiene que ver con Fátima, con un gran show, bailarines. Aparte la señora que la está viendo. Pero ella es imitadora. Sí, Flor. No, ella no quiere hacer de Fátima. Ella quiere hacer personajes. Hace 20 años que hace lo mismo y que tiene tanto talento que podría sumar un escalón más. Pero creo que para los que no lo vimos, perdón. No, yo no quiero cagar. Para mí no hace 20 años lo mismo. Para mí hay una diferencia enorme, abismal, porque vos ves gente, no voy a mencionar muchos compañeros o colegas que uno conoce, que vos haces siempre el mismo monólogo, siempre las mismas cosas. Eso es hacer lo mismo. Como ella, desde sus personajes, digo, tiene una impronta que la verdad no la tiene nadie. Es muy talentosa. De hecho, Polino, la segunda espectacular, de verdad, Polino le da brillo al espectáculo. Dicho, esto no era la carta. Polino lo que hace, genera que la gente se ría con Polino y con Fátima por los gags que tiene Polino. Claro. Digo, a mí me parece que es una opinión personal. Se lo digo hace mucho tiempo. Siento que es tan talentosa, pero el espectáculo es efectivo, la gente la aplaude. Pero por qué sentís, que yo no la vi todavía, explícame a mí por qué vos sentís que hace falta que alguien la dirija. Porque es un rompecabezas que le falta piezas. Claro. Cuando lo ves. Siento que con una idea externa pueden explotar lo mejor de Fátima. Claro. A mí me encanta Fátima. Yo la disfruto cuando la voy a ver. Pero siento que le falta ese. ¿Sabés qué le falta? A ver, comparándolo, que no hacen lo mismo, pero bueno, uno los termina comparando siempre. Comparándolo con el espectáculo de Martín Bossi. Qué odiosa esa comparación. Sí, bueno. Porque a mí digo, que te comparé con otro imitanor. Siempre son odiosas las comparaciones. O no. A mí me comparamos con Susana, a Tinelli conmigo. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Fuiste a comer con... Bueno, entonces no. Fátima no. No, Fátima y la segunda de vos. Y tenemos vos muy frescos. Perdón. A ver, veo teatro hace un montón de tiempo y tengo la capacidad de disociar ir a comer con un artista y poder decir si el espectáculo me gusta más que otro. Yo creo que no. Perdóname. Yo creo que no se puede disociar. Sí se puede. Yo lo hago. Yo creo que no. Yo sí. Porque aparte, porque es muy... Iba a decir la palabra, no puedo decir. Es chupadona, Bossi. Porque vas a comer y te envuelve. Que digo, si fuera mujer te encaman. Si sos mujer te encaman. Sí. Y te envuelve. Gracias.